El motivo de aplazamiento fue porque faltaron la mayoría de los testigos del Ministerio Público y algunos abogados que no pudieron estar presentes. El abogado de la señora Ney no pudo estar presente, pero de todas maneras el aplazamiento era inminente toda vez que faltaba una gran cantidad de los testigos del Ministerio Público. Incluso testigo que el Ministerio Público se comprometió a presentar y no lo presentó en el día de hoy. ¿Ahora cuándo fue aplazada? 3 de octubre. 3 de octubre.